Bueno, bueno, sí, sí, a ver, nosotros somos fanáticos de tecnología industrial, a lo destrozado, a lo mejor me gusta, es que mi papi, fanático de cachorra, ¿no? Sí. ¡Esto, bro! ¡Esto es, la presonía! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó con la última canción? ¡Venga! ¿Qué pasó con la última canción? ¡Que más beses, güey, señor! ¡Me escuché un poco que no te veo muy bien! ¿Ah? ¿Qué pasó con la última canción? ¡Gracias, güey, señor! ¿Seguro? ¡Claro! 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 ¡Cantamos muy bien! ¡Gracias, güey! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡En Bucía! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Halo y a la unión! ¿Sí se rick? ¡Ahhh! ¡No te nutrientes! El tecno industrial que viva Mírima Manila